Dios te dice hoy, hoy regocíjate en confiarme toda tu vida, tus problemas, tus preocupaciones, y yo te recompensaré con todo bien. Da gracias por este nuevo día, y yo proveeré mi sabiduría. Mis planes y propósitos son para tu bien. Escucha mi voz. Ten presente que cuando me entregas tus preocupaciones, yo las recibo con amor, comprensión y misericordia. Yo te aseguro que para cada problema yo tengo la solución. Para cada necesidad yo soy el proveedor, y para cada plegaria yo soy la respuesta. Es mi voluntad el que seas bendecido con amor, paz, salud y prosperidad. Porque bienaventurados son aquellos que creen, aún sin haber visto. Medita todos los días mi palabra. Ten la paz y tranquilidad, y espera a que yo haga mi voluntad, pues mi voluntad es perfecta. Ábrete a recibir un caudal de vida, un caudal de sabiduría. Yo siempre estoy atento a oírte. Confiésame tus faltas, porque soy tu padre, y mi misericordia es infinita. Permíteme extenderte mi mano para ayudarte a levantarte. Cuando hayas caído, vengo a darte nuevas fuerzas, nuevos ánimos, para que sigas luchando. Clama mi nombre con fe en tu corazón. Hijo mío, nada se escapa de mi control. Estoy trabajando en mejorar cada aspecto de tu vida. Para que puedas recibir todo según los propósitos divinos, todo a su debido momento. Confía tu vida, está en mis manos. Así que no temas ni te desanimes. Confía en mi palabra, y recuerda que mis tiempos son perfectos. Recuerda que todo tiene un tiempo, una época y una hora determinada. En los momentos difíciles, cuando te sientas agitado, y que ya no puedas más, acude a mí con urgencia, y pide con fe, que yo te brinde mi ayuda, mi paz, mi sabiduría, para que puedas saber cómo superar todo obstáculo y toda dificultad. Y ese problema se convierta en oportunidad, porque mi propósito es bendecirte abundantemente, en todo aspecto de tu vida. Mi recompensa es eterna. Aunque no veas, yo estoy contigo. Hoy declaro que toda tu familia será bendecida, y mi gloria brillará, sobre todo tus seres queridos. Ponme siempre en el primer lugar de tu vida, cuando tengas que tomar decisiones importantes, y sigue fielmente mis enseñanzas. Acércate a mi divina presencia, confiadamente, y te daré refugio cuando lluevan las dificultades, y tus días sean oscuros. Pues mi presencia es el lugar más seguro de esta tierra. Ten la seguridad de que en el tiempo perfecto recibirás mucho más de lo que te has imaginado. Hijo mío, porque mi deseo es que tengas vida, y vida en abundancia. Estoy trabajando en la situación difícil por la que estás pasando. Llénate de alegría, de fe, de confianza y de seguridad. Pídeme bendecir cada área de tu vida, y el bien y la misericordia estarán contigo. Yo soy el Dios Todopoderoso, y no hay nada difícil e imposible para mí. Son muchas las circunstancias que día a día enfrentas, ya sea alguna dificultad económica, los problemas de trabajo, las malas noticias, un mal negocio, alguna discusión con algún familiar, entre otras situaciones, que logran desestabilizar tu vida, y traen consigo sentimientos de preocupación y ansiedad. Di, soy valioso, soy importante, soy hijo de Dios. Las bendiciones llegan hacia mí en abundancia. En mí estarás seguro. En este mundo, siempre habrá situaciones que pondrán a prueba tu fe y tu carácter. Pero debes confiar en mí. Ten fe. Todo llega a su tiempo. Hijo mío, ten paciencia, porque mis tiempos, los tiempos del Señor tu Dios, son perfectos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo haré grandes milagros en tu vida, en tu trabajo, en tus finanzas y en tu familia. Sé agradecido, y desde lo más profundo de tu corazón, dime Señor, en ti confío, que se haga tu voluntad y no la mía. Deja tu salud en mis manos, y pídeme que te ayude a obtener la sanación cuando te sientas enfermo. Deja tu familia en mis manos, déjame mover todas las cosas a tu favor. Suelta toda preocupación. Pide en oración toda escasez y necesidad. Permite que mi luz te guíe en la dirección correcta. Recuerda, que cuando parece que yo no te respondo, yo sigo teniendo el control de todo. Sin importar las tormentas que estés pasando, ten fe que pronto estas pruebas pasarán. Tal vez, hoy día, estés pasando algún problema, ya sea de dinero, de trabajo, o de salud, o problema de pareja. Pero debes saber que Dios está contigo en todo momento. En el mundo encontrarás aflicciones, problemas, pero aquí, a mi lado, siempre estarás seguro, protegido, bajo un manto poderoso. Hoy llénate de fe, y verás cómo te irá mejor. Recibe mi caudal de vida, mi caudal de amor, de sabiduría. Recibes el consuelo de tu Padre Celestial, que te cuida y te protege. Tienes todo lo que necesitas en mi santa presencia.